Nuestros más de 30 años de experiencia en el sector autofutícola nos han enseñado la dificultad de conocer la realidad del mercado, es decir, qué productos se están comercializando en ese momento con identidad, cuál es su variedad, cuál es su formato, cuál es su calibre, cuál es el origen, quién es el productor... Por eso hemos creado una herramienta informática que permita a nuestros clientes en línea, a través de cualquier tipo de dispositivo fijo o móvil, conocer la realidad del mercado y con eso maximizar su beneficio y sobre todo realizar una menor destrucción de productos.